bueno mi raza aquí estamos nos va a dar los juegos estamos apostando 3 con 20 aquí la del wonderful boost y nos va a dar ocho juegos cuatro pantallas esperemos red trigger que nos caigan dos coras para que se ponga buena la situación aquí points necesitamos wow necesitamos coins no es coin oh my god no coins aquí nos faltó una capa para que estuviera bien come on coins coins bueno aquí wow nos quedan tres juegos hoy meto coin points wow no quiere pagar esta máquina y la del vecino acá la vecina perdón tap tapar y pague así que pero quiso a seguir jugando a ver qué no quiere no quiere no quiere no quiere no quiere estamos apostando 4 con 80 mi raza ahí nos va a los juegos regulares con 480 480 la apuesta vamos a ver a ver aquí nos dio los super cuatro pantallas y no nos pagó ahora aquí que salgan coins que a ver si nos pagan necesitamos 2 coins para los 2 coras para los 5 free games más coin oh my god come on no ya se chiquió ya se chiquió ya se chiquió last game el último nada pues aquí seguimos mi raza no quiere está dura la maquinita wow aquí pagó mejor que los que los games free games ella pagó 72 dólares y en los y en los juegos gratis nada a mí pagó que un poquito vamos a ver nada no quiere no quiere no quiere no quiere ok last game ese fue el último mi raza ahí estamos ón noVIS no